Vamos a cocinar los argentinos y llegó el momento de nuestro nutricionista de cabecera, el único, el number uno. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Un gran tema, sentate un ratito, nada más te pido unos minutos porque el servicio de hoy va a ser muy práctico, muy impactante, te vas a dar cuenta que nos estamos mandando la pata un poquito con el azúcar, ¿por qué? ¿Por qué? Te lo voy a expresar simplemente acá, esto es la cantidad de bebidas azucaradas que consumimos por año, estamos más o menos, permiso, me voy a poner por acá, estamos más o menos en los 140, lo voy a repetir acá arriba a ver si se ve. Somos como los primeros, me parece, a nivel mundial, ¿no? Exactamente, estamos, acá sí somos líderes mundiales en el consumo de bebidas azucaradas. Estamos, porque, y bueno, lógicamente porque no, yo creo que es porque no tenemos una conciencia de lo que puede llegar a generar eso en nuestro cuerpo, pero se está viendo en niños con diabetes, niños muy chiquitos. Antes la diabetes era una enfermedad que se empezaba a aparecer a los 40 años, ahora hay chicos que tienen menos de 10 años y ya están con insulino resistencia. Para que tengas una idea, o sea, vamos a ponerlo acá, esto es una de estas botellitas que tienen 600, mirá, estamos tomando litros y litros de bebida azucarada por año, esto está impactando negativamente en nuestra salud, ¿por qué? Mirá, acá está la recomendación de azúcares simples que tenemos que consumir por día. Aproximadamente son 10 terrones de azúcar, una persona a promedio de 60, 70 kilos gasta 2.000 calorías por día, de esas 2.000 calorías dice la Organización Mundial de la Salud que el 10% tiene que ser azúcares simples, mejor el 5% te dice, pero te digo esto un 10%. Para entender bien, azúcar simple, ¿a qué se le llama? Bien, buena pregunta, azúcar simple se le llama a todo ese azúcar que es agregada a un producto, industrialmente, agregada de forma casera en casa cuando yo hago una ensalada de frutas y le agrego azúcar, o las bebidas que son por ahí de jugos de fruta pero que son líquidas, que tienen azúcar, no así se considera azúcar simple la que tiene una fruta adentro. Sí, entonces estamos entendiendo que la Organización Mundial de la Salud no es de ese tipo de azúcar, tienen que consumir 10 terrones por día. Te voy a contar, vamos a hacer un pequeño ranking de cuánto azúcar hay en algunos alimentos y te va a llamar la atención. Empecemos por estos, mirá, estos son los copitos esos de color que vienen arriba del yogur, ¿viste? Esos colores ya. Bueno, pero ojo, porque no todo lo que pinta como demonio lo es realmente. Estos copitos de 30 gramos que hay arriba del yogur es aproximadamente como consumir dos terroncitos de azúcar. Ya estás comiendo aproximadamente un 20% de los 10 que tenés que comer en el día. Sácalo, sácalo si querés, está bueno eso que haces, saca los dos terrones ya si querés, nos quedan 8 para usar. Muy bien, fíjate esto, nos metemos con un alfajor de esos simples, los tradicionales, ni la locura de los tres pisos ni nada. Y acá ya empezamos a ver que tenemos un terroncito de azúcar. Un alfajor de esos simples tiene tres terrones de azúcar. Mirá, y acá es donde yo te quiero, por eso te digo, ojo, no demonices a ciertos productos porque hay otros que no te das cuenta. Me como una pasta. La salsa de tomate tradicional, esa que se compra en los cartoncitos, 350 gramos que podés usar para hacer una salsa, una salsa para la familia, tiene también tres terrones de azúcar. Más la azúcar que le agrega, más la azúcar que le agrega alguno porque quieren combatir el ácido de la salsa, que no va eso tampoco. No lo vas a combatir, no vas a azucarar nada. Ya te quedan solamente, te quedan tres, te quedan dos terrones. En una salsa de tomate, una pasta, en un alfajor y en unos copitos de un yogur ya te comiste el 80% del azúcar simple que tenés que comer por día. Una tostadita de la mañana. Pasemos a esto, pasemos a esto. Mirá, esta ensalada de fruta, esos cócteles de frutas que vienen en lata, una porción de 150 gramos que es una compotera ya viene con cuatro cucharadas de azúcar. Ah, la, la, la. Ese almíbar que tiene esa compotera, porque por ahí dice, bueno, toma un poquito de fruta a los chicos, pero le das esto que es cuatro, es más azúcar que fruta. Bueno, ya perdimos ahí. Vayamos a los yogures con fruta, estos yogures tradicionales que vos decís, bueno, empiezo a vivir en salud y me como un yogur entero con fruta arriba. Bueno, parte de esa fruta y más que parte cuatro terrones de azúcar es un yogur entero con frutas arriba. Cuatro terrones de azúcar. Ojo, no estoy diciendo que no se pueden consumir, también es verdad que tienen fibra, también es verdad que tienen calcio, pero tened en cuenta que hay ciertos alimentos industriales que compras que vienen con bastante azúcar adentro. Acá viene. Vamos a las bebidas tradicionales. Acá no hay que encasillar ningún tipo de bebida, sino que hay que hablar de las bebidas azucaradas. De todas. Una botella de 600 centímetros cúbicos de cualquier tipo de bebida azucarada ya cubre la recomendación del día de azúcar. 11 terrones, o 12, no sé acá porque creo que es 11.5, 11 terrones de azúcar, una botella de 600 centímetros cúbicos. Acá creo que la gente un poquito más está vivando en este sentido, ya está consumiendo más las opciones, las sin azúcar, está consumiendo un poco más de bebidas naturales, pero 11 terrones de azúcar, una botellita simple de 600 centímetros cúbicos. Ya te cubrió la recomendación de azúcar y todavía no comiste nada durante el día. Las botellas que dicen sin azúcar, ¿cuánto está? ¿Cero azúcar? Si dice sin azúcar, tiene que ser sin azúcar. Está chequeado. Las gaseosas light son sin azúcar también, las cero son sin azúcar también. Cambian la composición de edulcorantes, por eso uno le siente distinto los gustos. Claro, claro. Entonces, por eso uno elige otras por sobre. Por ejemplo, a algunos les gusta más las light, a otros les gusta más la cero, pero tiene que ver con la composición de edulcorantes. Bien, bien. Te agarró la noche, agarraste el pote de dulce de leche, y acá agarraste ese pote de dulce de leche que te miraba, te dijo comeme, comeme, comeme. El potecito ese de dulce de leche son 22 terrones de azúcar. O sea, duplicás la cantidad de azúcar en el día. ¿Qué está pasando con esto del azúcar? ¿Por qué es tan riesgoso el nivel de azúcar? Vamos a explicarlo acá. Acá tenemos una bebida azucarada, por ejemplo, esos jugos que se venden industriales, que uno piensa que son frescos y que son naturales y que por ahí tienen mucha fruta, pero son distintos. ¿Cuál es la diferencia entre comer el azúcar? Esto es lo que le pasa a tu cuerpo. Vamos a usar mejor una cucharadita que tengo acá, gracias a Agus que me puso los cubiertos. Acá tenemos una fruta, por ejemplo, natural. Natural. Esto es el estómago del cuerpo, ¿sí? Fíjense cómo el estómago capta esas naranjas con su fibra, con su parte blanca, con sus gajitos, y miren cómo va depositando el azúcar en la sangre. El cuenco de abajo es el azúcar de la sangre. Fíjense que prácticamente está contenido en el estómago. Este estómago tiene que trabajar para sacarle el azúcar a este alimento. ¿Qué es lo que está pasando con estos jugos? Entran al cuerpo y, mágicamente, en dos segundos, ya están directamente en la sangre. Y eso es lo que está rompiendo los metabolismo. Tener que trabajar con un azúcar que tan rápido llega a la sangre está rompiendo los metabolismo. No está acostumbrado nuestro cuerpo para trabajar con azúcar tan rápida. Porque una vez que descansa de la tostada con el jugo de fruta procesado que te tomaste el desayuno, metes una factura media mañana y tienes que volver a laburar. Y al mediodía te comes una tarta y tienes que volver a laburar. Y a la tarde un sándwich y tiene que volver. Entonces estamos rompiendo los metabolismo por darle azúcar de rápida aparición en sangre. ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo? Es sencillo. Todo lo que sea fruta, acá tenemos todo lo que sea natural, en su interior tiene cierta cantidad de geles. Por ejemplo, la fibra que tiene adentro una manzana es un gel que en el estómago se ve de esta forma. Es un gel contenedor. Si vos después comes algún alimento azucarado y hago esto para no usar alimentos, esto lo detiene en su interior. Todo lo que vos generás en el cuerpo, la fibra que vos consumís con estas frutas, genera geles en el estómago que capturan esta cantidad de azúcar y no la dejan pasar. Tenés que agarrar y tenés que utilizar estrategias en los alimentos para detener el azúcar. Para que le digan, no para, no entras tan rápido. Quedate un ratito más en el estómago. Que no haya picos, digamos. Que no haya picos. ¿Con qué generás eso? ¿Cómo hacemos? Frutas, frutas frescas. Fibra. Acá traje las dos frutas más azucaradas que hay. La banana y la uva son las que más contienen. Son las que más azúcar tienen y ninguna de las dos le llega a los talones al azúcar que estamos consumiendo con alimentos dulces. Otra de las cosas que ayuda es todo lo que tiene que ver con las proteínas. Las proteínas de comer un churrasco, un huevo. Este yogur, por ejemplo, ¿qué está pasando acá en este yogur con fruta que tenemos acá? El yogur que es proteínas tiene como un ovillo de lana. Cuando vos querés absorber la cantidad de azúcar que hay en esa fruta metida en este ovillo de lana, el cuerpo le cuesta mucho porque primero tiene que sacar todo esto, tiene que ir buscando azúcar por azúcar. Laburo, laburo. Tiene que trabajar. Entonces, ¿cuál es el consejo acá? Vas a comer algo azucarado, metelo dentro de un yogur, metelo dentro de un pedacito con queso, ¿sí? Un membrillo con queso. Ese queso está atrapando el azúcar. Es como mezclar ingredientes. Mezclar proteínas con azúcar. Y para finalizar, nos vamos metiendo en ciertos alimentos que tenemos que conocer. Por ejemplo, no es lo mismo comer un chocolate de buena calidad, un chocolate con buena pasta de cacao, con chocolates que son más azucarados, que no son realmente chocolate. Exactamente. Entonces, conocer un poco más el producto, volver a los productos un poco más naturales. No está de nada de mal comerse hasta el propio terrón de azúcar. Mi viejo me daba terrón de azúcar para ir a jugar antes de hacer deporte. Me decía, toma energía y te dan un terrón de azúcar. Sí, pero es que le meten mucha azúcar a las infusiones. Bueno, ahora ajusté al mate, café. Mucha cantidad de azúcar. Todo lo que tiene que ver con estas gomitas, que los chicos ya las adoran de en edades tempranas, las empiezan a conocer muy de chicos, ese es el problema también, que ya de muy temprano le empezamos a dar ese tipo de productos. Los dientes están maravillados. Bueno, combinarlo con productos naturales. Si come esto, bueno, pero que también venga acompañado con una fruta al daro. Empezar a estimular a que no siempre haya este tipo de azúcar, sino que combinarla con azúcares naturales que tienen las frutas. Digo, el pan blanco tiene, perdón, justo te... No, 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 yo iba a decir que ya estábamos cerrando. Muchas veces es el tema de los panes, ¿viste? Porque uno consume mucho pan y demás y tiene sus azúcares. Es más recomendable en ese sentido un pan que tenga más fibra, que tenga semilla, que sea integral, que un pan blanco. Exactamente, lo mismo que destacamos recién es cuando vos consumís una harina refinada de un pan blanco, es más fácil para el estómago separar esos carbohidratos y llevar azúcar rápido a la sangre que si está mezclado de un montón de salvado, afrecho, la parte de la cáscara de los granos, que es lo que hace que se detenga un poco más ese azúcar y no pase tan rápido. Simplemente era esto, era que conozcamos un poco la cantidad de azúcar que hay en la sangre, en los alimentos tradicionales y un poco cómo combinar y usar estas estrategias para que pase más lento. Y parar un poquito con las bebidas azucaradas. Sí, todo tiene su moderación. ¿El alcohol tiene también azúcar al vino? No, no, el único alcohol azucarado que hay es el daiquiri y que no vamos a tomarse un daiquiri de vez en cuando. Así que bueno chicos, conozcamos un poco más los alimentos. Muchas gracias, Diego. La verdad que cada día aprendemos más con vos. Gracias, gracias.